Que haga justicia con ellos, que me lo investiguen ellos, porque ellos me lo persiguen, mi hijo. Y yo con mucho sudor, yo he trabajado para mantener mis hijos. No, yo iba para mi casa ayer y la discusión se devuelven, me caían atrás, frente a mi casa me tiraron. Yo les dije, estoy en mi casa, porque ellos creen que yo estoy vendiendo droga, y yo no estoy vendiendo droga. Yo hace mucho que deje de vender droga. Ellos lo que dicen es que yo todavía estoy vendiendo droga, y yo no vendo droga. ¿Por qué te recibes? ¿Eh? Pues yo no sé qué es lo que ellos dicen, porque yo no estoy vendiendo droga. ¿Dónde tú recibes? ¿Qué es lo que tú recibes? ¿Qué es lo que tú recibes? ¿Qué es lo que tú recibes? ¿Cuál es tu llamado? ¿Eh? ¿Cuál es tu llamado? No, que me suelten en banda, eso es lo único, yo quiero que yo no estoy jodiendo droga.